¡Ahora sí los quiero ver bailar o no se nos escapa ninguno! ¡Venga, vamos allá en el fondo! Los dos somos fanáticos de lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar No te pusiste bien de verano Te pusiste bien de verano Demasiado linda, señor americano Yo quiero hacer locuras contigo Que te miramos a los dos Y que parece un accidente Y terminemos mediante Locuras contigo Que nos dame locos a los dos Y que parece un accidente Y terminemos mediante ¡Romay! ¡Anda por acá abajo! Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila que Eso de olvidar Amores Con dos tragos fuertes De noche No cantar en el fondo ¡Vamos! Los dos somos fanáticos de lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar No te pusiste bien de verano No te animas a verano No te pusiste bien de verano Demasiado linda, señor americano Solo quiero hacer locuras contigo Que nos dame locos a los dos Y que parece un accidente Y terminemos mediante Locuras contigo Que nos dame locos a los dos Y que parece un accidente Y terminemos mediante ¡Romay! ¡Eh! ¡Vamos a hacer una vez más Pero con más ganas, ¿ok? ¡Romay! ¡Vamos! Yo quiero hacer locuras contigo Que parezca un accidente Y terminemos mediante ¡Aprende! Locuras contigo Quiero hacer locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos mediante ¡Aprende! ¡Eh! 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 Ellos son ¡Romay! Han hecho bailar A toda la quinta Y se están preparando Los muchachos de Marama Porque ustedes Esta noche Van todos juntos Todos juntos Vamos con ese pulso Nuevamente Estamos con ustedes En un par de segundos ¿Ok? Muy bien El aplauso para ¡Romay! Ya se está preparando Alejandro ¡Claro! Pablo ¡Argum! Sí, están preparándose Porque vienen a cantar acá Ya son casi las 3 y 50 de la mañana Y la fiesta sigue Sí, por favor Venga, venga, venga Venga, compadre Temos preparado Dígame Como no queremos olvidarnos de este momento ¡Wow, bro! Queremos guardarnos un recuerdo de nuestros corazones Y... ¡Vale que lo sabe! Venga para acá ¿Cómo estás? ¿Está preparada la quinta vergara para eso? Aquí está, a ver Vamos a grabar con el celular Lo vamos a subir a nuestro Instagram Que es rombay y un bajo Ahí está Para no olvidarnos nunca de este momento ¿Te lo grabamos? ¿Quieren estar en el video? Sí, claro Claro, te lo grabamos nosotros Claro, te lo grabamos nosotros Y lo subes a las redes sociales Y después lo proyectamos ahí en la pantalla En el... ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Excelente Muchas gracias ¿Cómo lo quieres? Horizontal, vertical ¿Cómo, cómo? Horizontal Horizontal, perfecto Muchas gracias Aquí hacemos cámara Hacemos de todo, compadre Con fuerza, por favor Vamos Gracias Y si le falta coro Aquí hay 15.000 personas Escucha, mira No me pongas más nervioso de lo que estoy Vamos, vamos, vamos Ya vamos, vamos Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a frente No curas contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a frente ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Gracias, niña del barrio! ¡Saludos! ¡Gracias, niña del barrio! ¡Hasta la vez! ¡Hay un show mucho por tratar de traerles